Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa institucional de la Alcaldía de Marinilla Los Jueves con Edgar, como ven hoy estamos alegres, deportivos, todos animados para hacer ejercicio también en estas vacaciones, hoy nos encontramos en la piscina, en las instalaciones de la piscina municipal un espacio muy agradable donde los marinillos siempre venimos a disfrutar con nuestros niños, con los adultos mayores un espacio para todos, alcalde, hoy deportivos, hoy vamos a hacer ejercicio, a prepararnos en estas vacaciones Hola, muchas gracias de nuevo por acompañarme una vez más en un programa de los Jueves con Edgar a todos los amigos televidentes del municipio de Marinilla que nos ven en este momento un saludo fraternal, de igual manera mi gran amigo Giovanni Alejandro Piedraíta gerente del Instituto Deporte que me acompaña en la gestión desde el alcalde del deporte desde la gerencia del deporte del municipio de Marinilla, lo hemos denominado así siempre a cada uno de los secretarios de despacho, los nombramos alcaldes de cada uno de los ramos que tiene conocimiento específico de los tópicos administrativos de la localidad Muy bien, así es, como lo decía el alcalde, hoy nos acompaña el gerente del Inderma él es Giovanni Alejandro Piedraíta, bueno hoy no nos colocamos de acuerdo para la pinta cuando vemos a Giovanni en su diario deportivo, con tenis, sudadera y nosotros más elegantes hoy hicimos al contrario, nosotros elegantes y el gerente del deporte, súper elegante gerente, bienvenido al programa Muchísimas gracias Paola, pues no, contento de estar acá con ustedes, compartiendo este rato pues me vine a decir, pero trae mis instructores que son los que son encargados de la parte de la actividad física Los que nos van a poner a sudar hoy Claro, esa es la idea Ah bueno, eso está muy bien Alguna vez me tengo que vestir así de corbata Bueno, eso está muy bien Alcalde, bueno cuando usted llegó a la administración, cómo veía el tema, cómo estaba el tema del deporte y hoy ya que usted tiene en sus manos este, digamos, este poder de administrar, de gestionar recursos en fin, cómo lo proyecta Paola, nosotros siempre manifestamos desde campaña que el deporte y específicamente los escenarios como tal tenían que verse impactados en esta administración municipal nosotros acabamos de lanzar lo que vamos a llamar el plan maestro del deporte en el municipio de Marinilla nosotros tenemos toda la intención de cambiar físicamente lo que hoy tenemos en el complejo deportivo que se entienda que desde la pista de patinaje hasta la pista de bicicross, hasta el coliseo, hasta las canchas de fútbol y todos aquellos escenarios deportivos que tiene la unidad deportiva quizá la mejor o más generosa en espacio que tiene el departamento nosotros nos la visualizamos de una forma superior es por eso entonces que tomamos la decisión de sacar un proyecto hoy ya está puesto en Coldeporte Nacional, en Indeportes Antioquia y nosotros vamos a hacer un esfuerzo para darle una mirada diferente a lo que son los escenarios deportivos hoy de nuestro municipio en el momento por supuesto hemos hecho unas inversiones lo que guarda relación con el aprestamiento deportivo de los niños, niñas, adolescentes cerca de 12.000 niños, niñas y adolescentes que son impactados positivamente por la gestión que se hace desde el Instituto de Deportes con unos recursos limitados pero hemos hecho un esfuerzo superior el año pasado específicamente para que se nos genere unas mejores condiciones estamos por supuesto por iniciar la construcción de lo que sería la cancha sintética en el municipio de Marinilla evaluando aún si es la cancha auxiliar número uno o número dos ya Indeportes Antioquia tomó la decisión de iniciar nosotros vamos a hacer un aporte muy importante a esa solicitud y esa sería una primera parte de lo que queremos realizar también el complejo deportivo va a tener tribunas específicamente en lo que guarda relación con la cancha principal es decir, la engramada sería otra etapa así a nosotros nos toca realizar una o dos etapas en este gobierno y permitir que a futuro se continúe con ese proceso pero más allá de los cambios físicos es decir, que hoy tenemos un instituto de deporte en grado de serio en su administración y esperamos nosotros también contribuir de una forma muy positiva para sacar adelante todas las iniciativas deportivas que tiene el municipio 16 disciplinas deportivas hombres y mujeres que están al frente de cada una de estas coordinaciones que estoy completamente convencido van a seguir generando muchísimo bienestar a la comunidad Así es, alcalde, ahorita vamos a ampliar un poco en qué consiste el plan maestro de deporte Gerente, pero hablemos cómo está digamos organizado el tema deportivo en nuestro municipio cuántas disciplinas tenemos cuántos escenarios deportivos tenemos tanto en lo urbano como en lo rural porque las personas del urbano pues digamos que están muy a la vista y sabemos de todos los escenarios que contamos pero sabemos que en nuestro municipio también contamos pues en ciertos lugares tenemos escenarios deportivos en las veredas muy agradables donde se reúne la comunidad a hacer sus partiditos bueno, en fin Claro, los escenarios con los que cuenta el municipio obviamente estamos contando con el principal que es la unidad deportiva del instituto aquí en el instituto de Marinilla estamos contando con tres canchas engramadas, una engramada, dos de arenilla una cancha pequeña por decirlo así para niños pequeños de sub 10, sub 12 y también senior master obviamente las veredas también cuentan con sus placas polideportivas en donde pueden practicar baloncesto fútbol sala y hasta bolígol entonces estamos en todas las veredas tiene su placa hay una cancha de fútbol también en la vereda de la primavera que también entra en cuanto a la programación que tiene el instituto frente a todo lo que es el torneo dominical con los mayores que son categorías libres y categorías recreativas se cuenta también con una cancha de fútbol pero también buscando la forma de encontrar espacios para la creación de nuevas canchas en las partes del sur ¿con cuántos instructores estamos hablando en este momento? ¿qué cuenta el Inderma? el instituto cuenta con 20 instructores 16 deportes y son 4 programas que son enriquecimiento motriz iniciación deportiva discapacidad y actividad física saludable muy bien es decir que tenemos digamos toda la población desde la infancia desde la niñez en fin hasta el adulto mayor digamos en cubrimiento con el instituto de deportes gerente hay un tema muy importante que yo sé que muchos nos preguntamos si es bueno ¿cómo es el mantenimiento de esos escenarios deportivos? desde el Inderma tenemos un plan o tenemos todo digamos una estrategia para el mantenimiento de nuestros escenarios deportivos porque son muchos claro y obviamente hay que tenerlo en cuenta para todos los escenarios deportivos en el que está catalogado como escenarios deportivos para el instituto de deportes y creemos que la posibilidad del mantenimiento que ofrece el instituto de deportes es mínimo pero también el apoyo de obras públicas el apoyo obviamente de nuestro señor alcalde el apoyo de la ESPA contamos con ello para el mantenimiento de todas estas canchas y escenarios que tenemos alrededor Alcalde sigue usted en varios escenarios usted siempre dice yo no me lo perdono si no hago un gran impacto al deporte en Marinilla porque he sido deportista me encanta el deporte en fin ahora venimos socializando el plan maestro de deporte una obra muy grande que es más diseñada por fases hablemos de cuánto es la inversión qué fases se van a tener Paola mire nosotros tenemos contemplado alrededor de 30 mil millones de pesos que nos puede estar valiendo este plan maestro del deporte nosotros queremos diseñarlo en tres o cuatro fases nosotros qué estamos haciendo priorizando los recursos que tenemos algunos en infraestructura física para ponerlo a exposición del deporte vamos a iniciar primero con la cancha sintética en una primera fase posiblemente en una segunda fase seguiríamos con la adecuación de algunos parqueaderos en la unidad deportiva hoy los domingos es el día en que más actividad física se realiza en el municipio de Marinilla ya se ve colapsado el tema del parqueadero y vamos a mirar la posibilidad en un lote que tenemos en medio de la auxiliar número 2 y la parte trasera de la normal superior poder tener los espacios para parquear carros y demás pero así mismo vamos a generar unos senderos peatonales también que nos van a unir las diferentes canchas que nos van a unir los diferentes escenarios deportivos y poder tener la posibilidad de acceder fácilmente a lo que es la piscina y demás gimnasio al aire libre vamos a tener también en la unidad deportiva también espero que sea parte de la primera o la segunda etapa y en una tercera etapa ya con un esfuerzo superior esperamos si no lo alcanzamos en este gobierno municipal por lo menos dejarlo planteado dejarlo diseñado que muchas veces los proyectos son más fácil de conseguir los recursos cuando se tienen los diseños y demás para el próximo gobierno pero vamos a hacer todo lo posible para que estos espacios sean muy generosos nosotros hemos hecho esfuerzos importantes cuando digo nosotros esta administración municipal y las administraciones anteriores han sido responsables en ciertos espacios por ejemplo hoy tenemos adecuados un espacio muy significativo para el karate hoy tenemos una adecuación muy significativa también para el ping pong en ese mismo sentido hemos venido creciendo en facilitar accesos a los escenarios deportivos y demás de manera pues que ese plan maestro del deporte va a ser un sueño ya lo queremos elevar a política pública para garantizar administrativa y políticamente que si no no alcanzamos en este gobierno municipal la consecución de los recursos y la adecuación de los espacios como tal en la segunda y tercera fase los próximos gobiernos continúen con esa política pública del plan maestro del deporte bueno alcalde lo que le podemos entender con este tema es como conectar los diferentes escenarios que tenemos acá que podamos caminar que sean senderos peatonales pero aquí también cumple un papel muy importante y en el que ya venimos trabajando y es el tema de la bicicleta cómo estos espacios se pueden convertir como en unas rutas para la bicicleta para usted salir con su niño tranquilo cuando está aprendiendo a montarlo los que no sabemos montar también bicicleta poder aprender en estos espacios entonces cómo se viene proyectando también este tema de la bicicleta en relación también con todo el tema deporte Paula yo creo que hoy montar bicicleta no está de moda es una necesidad y es por eso que nosotros acompañamos al gobierno departamental en los proyectos que tiene de movilidad en el oriente antioqueño uno la ciclorruta que se tiene mediante la ampliación del tercer carril hacia el municipio de Peñol y Guatapé es decir a la zona de embalses dos otro proyecto que venimos desarrollando conjuntamente con la alcaldía del santuario Marinilla y Guarne con el apoyo de la gobernación de Antioquia y la posibilidad fáctica y física que vamos a tener los marinillos de conectarnos muy pronto de forma fácil y también con la vía Parque Los Auses o la que conocemos como la vía Andrés Uriel Gallego entre Marinilla y Río Negro de manera tal que cualquier joven a propósito de la revolución educativa que nosotros venimos proponiendo en términos de tener un número plural de universidades en el municipio de Marinilla por lo menos con presencia en el cantón educativo aquel ciudadano que viene de santuario a estudiar a Marinilla lo haga en bicicleta que venga de Guarne quien lo diría de Río Negro lo vienen a estudiar al municipio de Marinilla y lo pueden hacer en bicicleta eso es una apuesta muy significativa y por supuesto toda una adecuación en tránsito movilidad y transporte para que sea un éxito esta idea que tenemos desde este proceso social Gerente me imagino que usted tiene un papel fundamental por supuesto en la construcción diseño elaboración de este plan maestro deporte ¿cuáles son esos escenarios que de acuerdo a los estudios y al trabajo que vienen haciendo se han priorizado para esta primera etapa de este plan maestro deporte? bueno para la primera etapa se está visualizando la cancha pues sintética obviamente estamos pensando todavía en estudios de cuál va a ser la intervención si en la auxiliar 1 o en la auxiliar 2 entre la primera etapa también viene la pista de dirt bike que es el que estaba en el palacio de los frijoles que son los muchachos que hacen freestyle y también están buscando un escenario de hecho ya estamos en las últimas ideas para la construcción de ella y estamos también como buscando la posibilidad de que de que esta disciplina sea catalogada como de las principales en competencia para el municipio de Marinilla muy bien gerente tengo entendido que hoy nos van a enseñar a hacer algunas técnicas básicas del karate que nos tiene un invitado al profesor de karate de nuestro municipio y a una de sus alumnas que es campeona también hablemos quienes son los que nos van a acompañar ahorita claro es el profesor Gustavo Agudelo él es el profesor de karate obviamente con un reconocimiento y un recorrido deportivo marinilla arduo y valeroso y la niña Alejandra Taborda que es la campeona de intercolegiados que tenemos en estos momentos como les había anunciado estamos hoy hablando de deporte de los diferentes seccionarios deportivos con los que contamos en nuestro municipio bueno muy bien en este momento estamos en la piscina y me encuentro con la profe con la instructora de natación del municipio ella es Cindy Gómez Cindy qué rico que nos acompaña hoy en el programa Los Jueves con Edgar hola buenas tardes si mi nombre es Cindy Gómez estoy encargada de la parte formativa del área de natación y qué rico estar con ustedes acompañándolos hoy para que hablemos bastante de la parte formativa bueno muy bien alcalde cuénteme dígame la verdad usted si ha venido a esta piscina a nadar juicioso por supuesto Paola esta piscina ha sido mi escenario natural por muchas oportunidades obviamente me he dedicado más a la práctica del deporte del fútbol pero la piscina no ha sido la excepción bueno qué alegría uno venir a este escenario y encontrarlo lleno de de niños desde los más pequeñitos con sus papás hasta bueno adultos gente que viene digamos a aprender pero que también viene a aprovechar a broncearse en estas vacaciones si estas vacaciones está abierto pues el horario al público extendido desde las 6 de la mañana a las 5 de la tarde es excelente tienen pues todos los niños la posibilidad de disfrutar un espacio lúdico recreativo con sus papás compartir y bueno esa es la idea alcalde este municipio digamos del oriente antioqueño es de esos pocos que cuenta con un escenario y con una piscina como del nivel con la que contamos en Marinilla Pablo yo creo que esto es un acierto Marinilla hace algunos años tomó la decisión de tener piscina a propósito de lo que pueda significar jurídica y económicamente tener una piscina en el municipio que la admite el estado pero bueno hoy la tenemos hoy precisamente seguro a eso le debemos que tengamos deportistas de alto rendimiento en natación en triatrón en fin y que efectivamente esta piscina nos haya entrenado a muchos hombres y mujeres que nos han dado muchísimas conquistas deportivas en el municipio entonces fue responsable la actuación administrativa de la época la alcaldía de la época que tomó la decisión de realizar de construir una piscina en el municipio a nosotros nos corresponde otra cosa distinta seguirla potencializando dinamizando y la invitación es a que todos los usuarios del municipio de Marinilla se apropian de este espacio es de ustedes es de los marinillos es una piscina que está en la escritura pública a nombre del municipio de Marinilla y el municipio somos todos así es muy bien Cindy ¿cómo son los procesos formativos que tenemos en este momento? Bueno Marilla cuenta con un programa formativo muy fuerte a nivel del oriente antioqueño manejamos una población más o menos de 800 niños los cuales tenemos edades entre los 5 años a los 13 años que vienen a desarrollar sus actividades en diferentes niveles tenemos 16 niveles donde los niños aprenden a nadar sus 4 técnicas libre espalda pecho y mariposa de ahí pasan al proceso formativo del deporte específico que es la natación carreras y empiezan un proceso de desarrollar sus habilidades para alcanzar altos logros y representar a Marinilla muy bien profe yo si tengo una duda o sea que usted estos 16 grupos en la profe le toca meterse a la piscina y nadar todos los días cuantas horas al día por Dios si pues el programa que tenemos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana y en las horas de la tarde de 2 a 5 de la tarde en compañía pues tengo varios compañeros el profesor Pacho y el profesor Lucho el cual les desarrollamos el programa formativo y específico de la competencia entonces entre los tres hacemos un gran equipo y desarrollamos las actividades formativas y de competencia en la piscina en este momento tenemos algunos representantes o algunos jóvenes que se proyecten ya digamos para generar representación a nivel regional departamental en natación bueno mi compañero Pacho es el encargado de la parte de competencia es una persona pues en este momento tiene varios deportistas que están representando a Marinilla sabemos pues todos los mariños que tenemos una alta varios representantes en la parte de triatlón que se han destacado a nivel nacional entonces ahí es donde vamos y nosotros en la parte formativa apoyamos para seguir desarrollando esas habilidades y que tengamos más deportistas y alcance en ese nivel muy bien alcalde como entra digamos a jugar ahí el tema de la piscina con este nuevo plan maestro de deporte que tenemos Paola mire la idea es integrar los otros espacios deportivos que tenemos en esta unidad deportiva y poder garantizar un acceso fácil a la piscina como tal a la zona húmeda del complejo deportivo venimos pensando también en adelantar otros servicios en la piscina como tener salvavidas en fin y adecuarnos a diferentes normas que han estado saliendo por parte del honorable congreso de Colombia y de esa manera pues tener nosotros la tranquilidad de poder tener una piscina también con el riesgo jurídico que eso significa repito pero tranquilos de que vamos a garantizar de que el riesgo antijurídico que pueda generarse por parte de la piscina como tal sea mínimo y en ese orden de ideas pues nos tenemos que ver muy sensatos en ese sentido muy bien bueno acá les dejo ya saben que la piscina es un espacio también para usted los horarios para el público están de 12 del día a 2 de la tarde para que vengan y estén acá y se metan a la piscina y disfruten de este espacio que les ofrece el municipio de Marinilla nosotros los dejamos enseguida nos vemos desde otro escenario deportivo bueno en este momento nos encontramos con doña Edith Sánchez ella es la mamá de Tomás Quintero un niño que hace parte de los profesores de formación y natación en el municipio de Marinilla liderados por el Instituto de Deportes cuéntenos doña Edith cómo se ha sentido con el programa y qué avances le ha visualizado usted a Tomás su hijo muy buenas tardes pues a mí el programa me ha parecido súper excelente me parece que esto es una de las mejores cosas que hace Marinilla por los niños una actividad súper importante porque mi hijo ya lleva seis meses en los cuales yo hice un proceso muy avanzado dejamos de ver niños de pronto en la casa haciendo cosas que de pronto no van a ser tan interesantes como un aprendizaje acá donde ellos van a empezar a crecer como personas van a convivir con más niños y lo más importante es que le van a coger amor al deporte perfecto doña Edith cuéntenles también a los televidentes de este importante medio de comunicación cómo ha sido la relación que han tenido con los diferentes instructores excelente excelente hasta el momento los seis meses que lleva mi hijo los profesores por lo menos la profesora con la que está Tomás mucha paciencia muy dedicada mi hijo por lo menos él quisiera vivir toda la semana acá pues en la piscina yo estoy muy contenta y no hablo por mí sino por todas las mamás del grupo pues que estamos acá en natación Edith muchas gracias queríamos escuchar tu testimonio para mí es muy importante escuchar que el Instituto Deporte viene haciendo la tarea en lo que guarda relación con la natación por supuesto que faltan muchos elementos pero venimos creciendo también adecuando las instalaciones físicas pero también separando los recursos económicos que a veces son tan escasos en estos temas administrativos bueno y me encuentro acá con uno de nuestros pequeños nadadores ¿cuál es su nombre? Tomás Quintero Sánchez bueno Tomás cuéntame ¿cómo te parece la piscina si ya sabes nadar? ¿ya no te da miedo? no me da miedo bueno ¿y cuánto tiempo llevas entrenando haciendo deporte natación? entrenando ¿cuánto? ¿un mes? ¿dos meses? meses bueno creo que llevas como seis meses yo le pregunté a tu profe y llevas seis meses entonces ya no te da miedo sabes nadar te defiende solito sí bueno ¿y qué te parece la profe que tienes ahora en natación y tus compañeritos? mis compañeritos sí están en natación ¿y cuántos días de la semana entrenas? uno ¿y vienes a practicar ahorita en vacaciones? ¿te gusta mucho el agua? cuando seas más grande cuando entre cuatro años también quieres seguir siendo nadador sí bueno muy bien este es Tomás uno de los niños que está en este proceso formativo que está en el primer nivel que está aprendiendo a nadar y que está motivando también a todos sus compañeritos para que vengan a la piscina y aprendan de este maravilloso deporte ¡Chao! ¡Chao! ¡ Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 A nivel nacional en el karate y eso tenemos que decirlo de la mano del profesor Gustavo que durante mucho tiempo en el municipio de Marinilla le ha puesto amor, cariño, dedicación al proceso de karate en nuestro pueblo y es para mí un orgullo poderlo tener como compañero de trabajo. Así es profesor Gustavo Agudelo, bueno más conocido en esta disciplina como sensei, así se le dice a los maestros del karate. Sí, sensei quiere decir profesor y importante pues estar aquí con ustedes en este prestigioso programa y acompañarlos en este momento. Bueno antes de hablar de esos logros que tiene Marinilla en temas de karate, cuéntanos un poquito de su trayectoria. Bueno, toda mi vida haciendo karate, desde niño pues comencé lo que fue la competencia y un día cualquiera quise dar clase ya retirado de la competencia y empezamos en el municipio de Río Negro dando clase en Confama de Río Negro. Allí estuvimos durante varios años y de ahí pasamos pues acá al municipio de Marinilla donde lleva aproximadamente 20 años donde se han conseguido triunfos muy importantes y donde llevamos un trabajo muy bien hecho, muy bien conformado gracias al apoyo del Instituto Deportes, gracias a la administración municipal en su momento. Y ha sido importante para nosotros todo esto porque todo esto nos ha hecho crecer cada día más como persona y al mismo tiempo también como deportistas. Muy bien alcalde, ¿sabe usted que nosotros tenemos campeones nacionales, campeones departamentales? Paula, eso por supuesto nos pone muy orgullosos de ser marinillos pero más orgulloso me siento cuando llego y veo un número plural de niños, niñas, adolescentes felices entrando a este recinto, muy agradable ver cómo sonríen, cómo los niños hacen lo que les gusta y es precisamente una de las funciones del Estado, generar espacios. Para la felicidad y estoy completamente convencido que estos niños, niñas, niñas, adolescentes que me acompañan hoy en este programa, les quiero agradecer a ellos por supuesto a los padres de familia que constantemente los traen para el escenario deportivo que ellos han elegido. Ellos para nosotros se han convertido por supuesto en la idea principal de esta administración y estoy seguro, Paula, que aquí estos niños que llevan dos, tres, cuatro meses, cinco meses, algún día llegaran a ser también campeones departamentales, campeones nacionales. En caso de que no, les va a quedar un elemento muy importante que queda del deporte, la disciplina, la misma que se le puede poner a la vida laboral, Sensei, a la vida deportiva, por qué no, a la vida en comunidad, a todo ese proceso académico que seguramente ellos de forma coetánea realizan con la actividad física. Sensei, tengo entendido que hoy tenemos una invitada especial, ella es Alejandra, es la campeona de los Juegos Súperate de los Intercolegiados, entonces la invito también para que nos acompañe acá, mientras usted nos va contando a nosotros y a los televidentes, bueno, esta disciplina, en qué se basa, que tengo entendido que es todo el tema de defensa personal. Bueno, karate primero que todo es una disciplina, es un arte marcial, pero al mismo tiempo es una disciplina de orden, de orden para la vida, no es que porque vamos a aprender karate o un niño ingresa a karate, es a enseñarle a pelear, no, esa no es la idea, karate primero que todo es disciplina, entonces comenzamos a inculcarles muchos valores, lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, lo que es la humildad, lo que es la honestidad, a medida que él vaya entrenando y poco a poco vamos haciendo con él, ya en la parte técnica, un buen deportista, pero primero que todo karate es disciplina, es orden, es poder vivir bien, eso es karate. Muy bien, Alejandra, bienvenida alcalde, campeona de los Juegos Súperate. Un orgullo y un ejemplo para los niños, niñas, adolescentes de nuestro municipio. Alejandra, nos sentimos muy orgullosos de ti, para nosotros es muy importante poder tener estos referentes deportivos, es así entonces como Alejandra, en una competencia que tuvo a principio de año, salió como campeona nacional en su categoría y esa noticia nos la estaban dando en esos mismos momentos y por supuesto Marinilla se vistió de gloria, pero también de muchísima alegría y mucho orgullo. Sí, es Aleja, muchas gracias por acompañarnos a este programa. Gracias a ustedes. Bueno, Alejandra, le tengo un reto y es unos elementos básicos de defensa personal para que le enseñe acá al alcalde y bueno y también a mí. Sí, pero aquí es importante algo, Paola, y es saber de que por medio de ese triunfo que ella tuvo en estos Juegos Súperate adquiere la beca para estudiar, que son 45 millones para estudio, entonces eso es importante, pero entonces la idea es que no es solamente el de practicar deporte y ya, sino que el deporte también, a medida que vayamos pasando unas etapas, entonces va alcanzando también unas metas importantes para la persona, como es poder proyectarse de una forma ya económica, si le puede llamar así, para poder terminar sus estudios. Bueno, ya con esto me entró la curiosidad. Alejandra, ¿qué vas a estudiar? Veterinaria. Bueno, muy bien. Veterinaria. Muy bien, entonces ya te gradúas, estás en 11. Ya, ya me gradué. Entonces ya arrancó. Ya arrancó dentro de un mes. Eso muy bien, qué bien, felicitaciones, que a través también del deporte se logre esto como lo decía nuestro sensei. Ahora sí, Aleja, le tocó darnos unos pasitos ahí sencillitos para que el alcalde tenga elementos de defensa personal. ¿Qué tal, sensei, si usted nos va explicando cómo se llaman esas técnicas o esos movimientos que Aleja le va a ir enseñando al alcalde? Bueno, nosotros todos sabemos que el alcalde ha sido una persona muy deportista, ¿cierto? Entonces debe tener un buen estado físico, debe estar muy bien preparado. Alejandra simplemente le va a enseñar unos ataques a la cara y al pecho. Entonces le va a enseñar cómo el alcalde se debe defender si de pronto en algún momento alguien lo ataca a la cara, qué es lo que debe hacer el alcalde. ¿Listo? Bien, entonces Aleja, posición de combate, y el alcalde se va a colocar así como está Alejandra. Entonces, Aleja va a avanzar un puño a su cara, alcalde. Y entonces, con la mano que tiene adelante, con la mano que tiene adelante, lo va a defender. ¿Listo? Exacto. Seguimos. Eso es. Yo les cuento. Uno. Uno. Eso. Dos. Muy bien. Tres. Muy bien. Cuatro. Exacto. Siempre tengo que subir el guantín con fuerza. Eso. Que si ella sigue, no me va a entrar. ¿Listo? Bueno, otra vez. ¿Listo, alcalde? ¿Listo? Ahí. Uno. Muy bien. Dos. Muy bien, alcalde. Tres. Eso. Cuatro. Ahora Alejandra va a atacar con el grito. Y usted también se va a defender con un grito. ¿Listo, alcalde? Cuando yo cuente. ¿Listo? ¡Echo! Eso. Otro. ¡Ay! ¡Chua! Exacto. ¿Listo? Muy bien. Y después de la técnica, se hace un saludo. Se juntan los pies, se colocan las manos acá, y dice uno. ¡Oz! Eso es todo, alcalde. Muy bien. Muy bien, muy bien, alcalde. Un aplauso para la... Bueno, muy bien. Ahora hablemos de esos logros que ha obtenido Marinilla a través del karate. Bueno, han sido logros demasiado importantes que hemos conseguido acá. Tenemos campeones suramericanos. Ya son dos deportistas de acá de Marinilla, Alejandro Ramírez y Dani Díaz, que nos han salido a representar ya a nivel internacional. Igualmente, ellos pasaron por un proceso, igual el de Aleja, donde alcanzaron una beca, y ya hoy en día son Selección Colombia. Viven en la Villa Deportiva en Medellín, donde están los mejores deportistas de Antioquia. Ellos, de acuerdo a lo que se han ganado como deportistas, Indeportes Antioquia les dio ese espacio allá de vivir allá en la Villa Deportiva. Estudian, igualmente les toca entrenar y vienen aquí también al club, al grupo de karate de acá a cumplir con unas tareas también que a ellos se les da para que se les hagan un trabajo con los niños. Son campeones suramericanos, como dije, campeones panamericanos en Venezuela, campeones suramericanos en Chile, campeones centroamericanos en San Salvador. Alejandro ya ha estado en España, en el Mundial de Karate en España, hace aproximadamente dos años. Y en este momento, hace unas semanas llegaron del Campeonato Nacional en Bogotá, donde clasificaron para el suramericano de Bolivia, que se va a realizar la semana siguiente. Fuera de eso, también tenemos campeones escolares, porque no solamente es el proceso que se hace con estos chicos grandes, sino que también tenemos niños de 10 y 11 años que han sido campeones escolares, igualmente campeones departamentales. Alcalde, como podemos ver definitivamente, Marinilla saca los mejores deportistas y la línea de karate, digamos que lleva Marinilla en todo, a nivel nacional, internacional, definitivamente un orgullo. Paula, así es, entonces yo los invito a que continuemos con otro escenario deportivo. Tal como lo había anunciado nuestro alcalde, ya nos encontramos en el salón de tenis y nos encontramos con el profesor de tenis de mesa del municipio. Profe, bienvenido a los Juegos con Edgar. Sí, muchas gracias. Un espacio que nos han brindado desde la alcaldía, agradeciéndole de antemano a la administración municipal, en cabeza del alcalde del municipio, Edgar, y un espacio para toda la población marinilla. Bienvenidos por acá. Bueno, alcalde, acá se tiene un proceso también formativo muy grande en tenis de mesa. Paola, otro escenario deportivo que nosotros valoramos mucho, el buen trabajo que viene haciendo nuestro querido profesor aquí, con un número muy significativo de niños, niñas, adolescentes que practican el tenis de mesa, un deporte que se ha considerado también como potencia en el municipio de Marinilla, en el departamento, y estoy muy, muy contento con lo que se viene realizando en este espacio. Rofe, antes de empezar a darle unos truquitos al alcalde en el tenis de mesa, ¿cuántos niños tenemos en nuestro proceso formativo? Bueno, ha sido ardua la tarea de mucho compromiso, porque hemos tenido que empezar un proceso de masificación. Como el alcalde ya lo mencionaba, el tenis de mesa ha tenido muy buen reconocimiento a nivel departamental, nacional también se han obtenido los logros, y la idea es no dejar caer todos estos procesos. Entonces, hemos empezado con una cantidad de 15 tenimesistas, ahora tenemos 60 tenimesistas, y se han venido a probar, a ensayar, pues, a cerca de 100 jóvenes aquí en este espacio, y la idea después es que en este año podamos lograr los 100 tenimesistas, ¿cierto? Bueno, muy bien, ya saben, tienen las puertas abiertas acá, si tienen alguna duda, si se quieren matricular, si esos niños quieren participar de alguna de las disciplinas que hemos visto hoy, solo es que se acerquen al Inderma, y allí les van a dar todas las indicaciones, cómo es el proceso de inscripción y demás. Bueno, profe, lo invito para que le explique a nuestro alcalde algunos ejercicios, algunas técnicas básicas, y también me imagino cómo es el calentamiento para tenis de mesa, uno se imagina que de pronto no es tan riguroso como el de otras disciplinas, pero eso lo sabe usted, entonces, si quiere nos vas contando. Claro, sí, primero que todo, sí, en el tenis de mesa la técnica es un poquito complicada, pero con buenos ejercicios, buen entrenamiento, buen proceso, se va aprendiendo fácilmente, entonces, alcalde, bien, pues, por acá empezamos la activación, entonces, un poquito de desplazamiento, alcalde, vamos a hacer, vamos a empezar, alcalde, de estos dos conos, va, dale, flexiona abajo, vale, flexiona aquí, despacio, alcalde, flexiona bien las rodillas, abajo, un poquito, eso, dale, eso, muy bien, descanse ahí, los brazos, los dos, tocando las orejas, tocando las orejas, cierto, un poquito ahí, un ejercicio, pues, de movimiento articular básico, que es para activar la musculatura, pues, de la parte de los hombros, cierto, hacia atrás, alcalde, hacia atrás, eso, muy bien, eso, y la muñeca, la muñeca, protección de la muñeca hacia adelante, eso, hacia atrás, hacia atrás, unos payasitos, alcalde, va, eso, muy bien, alcalde, bien, pues, entonces, por aquí, todo parte, cierto, de una técnica, de un agarre de la raqueta, cierto, conocemos tres agarres, el agarre clásico, cierto, el agarre clásico, el agarre lapicero, cierto, el estilo chino y el estilo japonés, que es con los dedos escogidos, pero nosotros aquí, practicamos el agarre clásico, cierto, que va con el dedo extendido, aquí debajo del caucho, totalmente extendido, y los otros tres agarran. La postura inicial, la postura base es, si usted es derecho, si usted es derecho, entonces va, pie izquierdo adelante, pie derecho atrás, flexión de rodilla, tronco inclinado hacia adelante, brazo acá, y va, y golpea, desde la altura de la mesa, flexiona el coba hasta acá, la cara, flexiona hasta la cara, cierto, y rota un poquito el tronco, y va, listo, vamos a ver, pues, alcalde, cómo nos va, a la una, a las dos, ya la postura primero, eso, que la línea blanca le llegue al ombligo, eso, dale, de abajo hacia arriba, una, dos, tres, dale, eso, ahí va, dale otra vez, muy bien, alcalde, muy bien, ahora hagámoslo los dos, la una, a las dos, va. Uy, muy bien, excelente. Bueno, muy bien, alcalde, me acabas de sorprender, no sabía que, sí, no sabía que tenía su técnica ahí en el tenis de mesa. Muy bien, alcalde. Bueno, estos son los procesos, estas son las disciplinas que tenemos, obviamente nos quedan faltando muchas, porque no alcanzamos a recorrer todas, pero hoy escogimos unas hasta acá nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes, recuerden, la repetición, los domingos a las dos de la tarde. Paola, profe, muchas gracias, para mí es un orgullo poder estar en los escenarios que crecí, jugando, aprendiendo, practicando algún tipo de deportes, y eso es precisamente lo que queremos potencializar en esta Administración Municipal, Mariña somos todos. Un abrazo para todos, bendiciones, y hasta una próxima oportunidad.